Un pequeño tutorial acerca de cómo firmar las aplicaciones que no funcionan. He instalado HiSierra recientemente y resulta que las apps de la MacStore que descargo me sale un error. Os voy a mostrar, por ejemplo, abriendo GarageBand que acabo de descargar. Obtenemos este error. De la firma, CRASH, Code Signature Invalid, firma inválida. Bueno, esto me pasaba con GarageBand, con iMovie y entonces he googleado un poquito y he buscado una solución que me ha servido. ¿Cómo firmar las apps? Es sencillo. Lo primero, si es una app que no proviene de la MacAppStore, necesitaríamos... Todo esto que pone aquí, un comando que meteríamos vía terminal, que es este. En el caso que estoy reportando, las apps, tanto iMovie como GarageBand, son de AppStore, por lo cual no necesitaría esto. Esto solo lo necesito cuando son apps descargadas de otros lugares. Entonces, comenzamos... Firmar la app con Code Sign. ¿Vale? Pues... Solución rápida. Abrimos el terminal y ponemos esto. Esto es para que nos... Esto es para que nos... Lo copiamos... Descargue la herramienta que se necesita para firmar la aplicación. Lo pegamos aquí. Y... Yo lo tengo ya instalado. Entonces, por lo cual... Me sale un error. Ya está instalado. ¿Vale? Eh... Tarda sobre tres, cuatro minutos en instalarse. O sea... No... No me dio problema con conexión a internet. Lo siguiente será firmar la aplicación. Entonces, copiaríamos este código de aquí. Lo metemos al terminal. Y nos fijamos en una cosa. Tendremos que darle permiso de administrador. Vamos a hacerlo. Ponemos... Sudo. Espacio por delante. Nos vamos al final de la frase. Y ahora ponemos... Buscamos la aplicación. Que como veis, no la abre. Pruebo otra vez. Y me sale el error de la... Firma. Vale. Buscamos la aplicación. Abrir aplicaciones. Aquí la tengo. Y... Voy... Voy a arrastrar. Directamente. Ahí. Vale. Solo tengo que poner... GarageBand. No tengo que poner la ruta. En este caso. Borro lo que es la ruta. Borro esta barra. Voy al final. Me pide el password. De administrador. Lo meto. Y ahora ya está reemplazando la firma. Es un proceso que tarda unos minutos. Parece que ya ha terminado. ¿No? Entonces vamos a probar. No sé si realmente ha terminado. Pero vamos a probar. Abrir. GarageBand. Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Ya está descargando el contenido adicional. Es una solución que me ha funcionado. Como ya os digo. Con apps. Descargadas. Del App Store. O sea. Oficialmente. Son apps compradas. Hace mucho tiempo. O sea. Compradas. Descargadas. Vía App Store. Y. Que no funcionan a la primera. Por culpa del fallo en la firma. Yo espero que os sirva este tutorial. A mí. Me ha valido de mucho. El encontrar. Escrito. Todo este material de referencia. Que ahora os pongo de donde lo he sacado yo. Y aparte. Os añadiré. Un archivito. Donde podéis copiar. Todos estos códigos que he usado. Y seguir el vídeo. Es muy sencillo. Gracias.